Y esta es la fama en un minuto. Laura Zapata se burla de los glúteos de Thalía. No tengo nada que opinar sobre ese respecto. Cada quien de sus glúteos hace un papalote. También dice que Thalía se quedó con unos aretes que no le correspondían, pero que no impugnará el testamento de su mano. Escúchala aquí. Lo único que dije es que estoy pidiendo cuentas, rendición de cuentas, porque soy heredera de mi madre, soy la primogénita, y nada más rendición de cuentas, porque mi madre en su testamento me mencionó como una de sus herederas. Mi madre tenía varias bodegas en Estados Unidos y pagaba varios storage. Yo no creo que mi madre haya pagado tanta renta como para guardar cuatro cachuchas y diez pares de tenis, ¿verdad? O dos almohadas y unas flores de plástico. A mí de lo de las alhajas de mi madre, me tocó un anillo de un juego de aretes y de anillos que ella usaba, y nada más me llegó un anillo, fue lo único que me llegó. Y dije, ay, ¿quién se quedó con los aretes de este juego? Se lo compro. Y se quedó Thalía, pero no me lo vendió. Belinda dice que ella nunca le escribió a su amiga que Cris Angel tenía amantes. Esta es una probadita de Solo para Mujeres, y dice David Cepeda que le da mucha pena con su mamá. Mi madre fascinada y mis hermanas, tienen mucha ilusión de ir, pero pues obviamente, no sé, todos mis compadres tienen una característica, todos tienen algo muy particular, además del talento que tienen como actores. Hay para todos los gustos y eso es maravilloso.